¿Qué es el sindicato SIDIU? Yo soy Ivana, soy militante de la corriente obrera revolucionaria, estamos hoy acá para que este paro sea activo, para que el paro sea una medida de fuerza en la que se puedan reagrupar los distintos sectores que están saliendo a dar la pelea contra el intento de ajuste del macrismo. En ese sentido creemos importante la discusión de un programa obrero de salir a la crisis para poder golpear con un solo puño y echar a la burocracia sindical de nuestras organizaciones para llevar adelante un programa revolucionario. Claudia Campos de la Asociación de Docentes Universitarios, una vez más en la calle, adhiriendo al paro general, marchamos por mayor presupuesto en las universidades nacionales, porque no queremos más destino, porque queremos paritarias libres y sin techo, porque estamos del lado del derecho de todos los trabajadores en la Argentina. Del barrio de Pública, por la vivienda, yo vine. Me llamo Daniel y soy militante de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, en el cual estamos reclamando justamente que salgan las paritarias y que bueno, también estamos aposando a la lucha de los docentes. Mi nombre es Macarena, represento a una organización que se llama San Luis Independiente, es una organización estudiantil, conducimos cuatro centros de estudiantes de los siete calles de la Universidad Nacional de San Luis. Y nosotros venimos acá en apoyo y también entendiendo el reclamo que se hace hoy por la educación pública, por los ajustes que se están haciendo, fundamentalmente porque creemos que como estudiantes es hiper necesario que participemos de instancias como estas para poder visibilizar la lucha que se viene llevando a cabo desde hace más de un año en contra de este gobierno nacional que no deja de ajustar a la educación pública. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Monti Thiago, soy militante del Partido Obrero. Hoy marchamos para nuevamente reclamar por la paritaria del salario docente. Como todos ya sabemos, nuevamente, comienzo de año no se ha resuelto el salario ni el presupuesto para la educación ni el salario para los docentes. A pesar de que ya Macri tiene presupuesto votado para el tarifazo y para el impuesto o el no impuesto a las empresas. Esto se debe a que hay una caracterización de profundidad acá, hay una política en conjunto entre Macri, el PRO, masa, estolvice y el kirchnerismo que representan un sector social. Los trabajadores tenemos que unirnos junto con la izquierda que ha sido en muchos años representante y militante al lado para par con los trabajadores. La tarea ahora del movimiento obrero es ir a un congreso de base con la izquierda para votar un programa y que finalmente gobierne los trabajadores. Para abrir la paritaria, para poder discutir un sueldo y un presupuesto para la educación que sea digno, no al cierre de la escuela pública, no a la venta de la educación a la empresa privada, fuera Macri, fuera Cristina y fuera los gobiernos que explotan a los trabajadores. Tengo marcha porque estoy en contra del gobierno, estoy a favor de la educación pública, en estos momentos me encuentro acá en ADU porque tengo mi señora, mi cuñada, docentes universitarios, y estamos con mi hija acá apoyando la marcha. Mi nombre es Pedro Enrique, trabajo en un grupo de educación popular universitario que es Minga, y básicamente la decisión de acompañar es que las políticas del actual gobierno están fuertemente gravitando sobre el tema de los sectores populares, están en un proceso de destrucción del tejido social y profundizando el empobrecimiento que ya tenía. Hola, me llamo Ada Noelia Vial, represento el barrio República, marchamos por el derecho a tener una vivienda digna, a tener un lugar donde construirla. Soy Gustavo, de la Murga del Ormidero, estudiante del barrio, somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, en apoyo a toda la lucha de los trabajadores, y el pueblo en general que está pasando por un momento bastante incómodo, con mucha exclusión, con mucho desinterés por parte del gobierno para atender sus demandas. Así que estamos acá los estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, apoyando al pueblo. Bueno, soy Viviana Reta, docente de la Universidad Nacional de San Luis, en este momento a cargo del decanato de la Facultad de Ciencias Humanas, y estoy aquí porque creo que las políticas nacionales no favorecen a las mayorías, y hay una cantidad de despidos, cierre de fábricas, las políticas están desfavoreciendo a la mayoría, y creo que están a favor de una minoría, que es la minoría que menos lo necesita. Por el asentamiento, por los terrenos, marchemos por un salario justo. Sí, soy Diego Costa, secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de San Luis, y estamos realizando esta marcha en el marco del pardo general nacional, que han convocado todas las centrales sindicales, principalmente contra los despidos que está habiendo en el ámbito del Estado Nacional y también en los sectores privados, por paritarias libres y sin techo, por un salario mínimo igual a la canasta familiar, y el 82% móvil para jubilaciones, además de terminar con la precarización laboral. Hola, ¿qué tal? Soy Erika, de la organización Frente Popular Darío Santillán, Regional San Luis. En este momento estamos marchando, porque realmente no se puede seguir sosteniendo la situación que está viviendo el país. Luchamos por paritarias libres, sin techo, con un salario igual a la canasta básica. Luchamos por el derecho de igual salario, igual trabajo, en el caso de las mujeres, en comparación a sus compañeros varones. Marchamos por la real implementación de la Ley de Emergencia Social, siendo una organización territorial. Los merenderos y los comedores se han aumentado terriblemente en el último año. Luchamos porque los docentes tengan un salario digno. Luchamos por todos los despedidos, por todos los desaparecidos en democracia, así que hoy, junto a otras organizaciones sociales y partidos de izquierda, salimos a la calle en todo el país y también en San Luis para gritar Macri para la mano. Soy presidente de la Asociación Civil de Darío República. Vinimos a acompañar a los docentes y la verdad que es una locura lo que está pasando en la Argentina con la educación, que es la base de todo el problema social que tenemos. La verdad que es tristísimo que no haya diálogo, que se transforme en antagonía el sufrimiento de la gente, y en especial de los laburantes y por sobre todo de los docentes. Venimos a apoyar porque la verdad que es un reclamo sobradamente justo y la verdad que es hora de que se sienten a dialogar y resuelvan la cuestión del pueblo, porque tanto ajuste deriva nada más que en pobreza y el reclamo de la gente, ¿no? Mi nombre es Ernesto, soy secretario general de ADU, de la Asociación Docente Universitario. Estamos marchando en el marco del paro general convocado por las tres centrales. Después de más de un año de gobierno del Macrimo, de la alianza Cambiemos, con una cantidad de políticas de ajustes que están afectando a todos los trabajadores y en ese sentido la respuesta de los sindicatos, de los trabajadores organizados, de las organizaciones políticas, de los partidos políticos que enfrentan a este gobierno ha sido un plan de lucha que ha incluido este paro general. Nosotros los docentes universitarios a su vez estamos con un plan de lucha propio por una paritaria que no está cerrada y donde se nos quiere imponer un techo salarial del 18% y ese plan de lucha continúa en las próximas semanas en el marco de que no hay respuesta aún del gobierno nacional. Bueno, soy Seila, soy estudiante de Salud Independiente, estudio Psicología y marchamos acompañando a los docentes en la lucha paritaria, en la lucha por la educación pública porque dejen de hacer ajustes y recortes en la educación, porque dejen de darle la espalda a los docentes en su derecho de tener una paritaria y porque cumplan la ley de financiamiento educativo. Estamos acá acompañando a los docentes a donde vayan para decirle a este gobierno que no vamos a dar ni un paso atrás. ¡Gracias!